El día de hoy estamos realizando este operativo, ¿no? Básicamente hemos tenido, se hemos visto sorprendidos el día sábado con este incremento unilateral e irregular que está realizando el transporte público de nuestra ciudad, ¿no? Tanto como los taxitrufis y los micros. El día sábado, como ustedes tienen conocimientos, hemos estado trabajando en lo que es la entrada universitaria, hemos estado brindando todo el apoyo en cierre de vías, algunos temas logísticos y demás, domingo de la misma forma. Es así que el día de ayer hemos realizado inmediatamente todas estas actuaciones. Hemos empezado mandando una nota al autotransporte el 15 de abril, al cual es el ente matriz. Hemos mandado esta nota para pedirle de que suspendan estos pagos y que se manifiesten de manera formal por qué estarían ellos realizando este incremento que no está autorizado por el municipio, ¿no? Y lo cual hemos venido trabajando durante todo este tiempo en mesas de diálogo, hemos venido concertando con ellos y se ha dado un paréntesis de 72 horas, en el cual tiene que ser respetado, ¿no? De la misma forma, el día de ayer hemos solicitado al director departamental de tránsito una nota para que nos apoye el día de hoy con los operativos. Entonces, hemos visto unos oficiales que han estado ahí ayudándonos para que podamos hacer el retiro, el decomiso, y estamos yendo como dirección de movilidad urbana, subiendo a cada vehículo del transporte público. El día de hoy nos encontramos aquí, en lo que es la calle Bolívar, Colón y Zupacha, en el Palacio de Justicia, donde llegan la mayor parte de los micros, haciendo el retiro de estos letreros, este decomiso de estos letreros tarifarios que no están autorizados, ¿no? Que no están visados por el municipio. Por lo cual, estos operativos van a ser permanentes y, por ende, nosotros vamos a tomar las acciones o la vía administrativa que corresponda para ir sancionándolos. Vamos a decomisar todos estos letreros, tanto a los micros como también a los taxitrufis, ¿no? No vamos a entrar en ese juego de discusión o de agresiones, más bien vamos a apostar por hablar. El trabajo que estamos realizando nosotros es entrar al vehículo, hacer el decomiso de este tarifario que no está autorizado y explicar a la población, explicar a la población que debe de cancelar su pasaje conforme está establecido el tarifario que es vigente por el municipio, que es el anterior, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.